Soto y Santini es una corporación, quiere decir que una estructura no sujeta a un individuo, sino que son varios individuos, son varias personas las que la componen y que son los que dan los servicios. En ese sentido, además de Jorge Santini, que es una persona pública, los demás compañeros son abogados, son de la práctica privada, no son personas públicas, así que me voy a reservar su nombre. Sí te puedo decir que son distintas personas las que nos están ayudando dentro del programa. ¿Qué fue la decisión que motivó la contratación de esta corporación para pedir los servicios? Peritaje. Peritaje. Sí. Y ciertamente, como le dije, el municipio de San Juan fue muy exitoso en el performance que tuvo los fondos CSBG bajo el alcalde Santini. Y vuelvo y le dije, es peritaje, es personas que sepan trabajar con el grant, que no son muchos en Puerto Rico. Y ciertamente nosotros cuando hicimos el assessment, pues entendimos que la compañera nos pudo abrir ese peritaje y estamos, como le dije, muy contentos. Y el acercamiento se hizo de POTSEC al exalcalde, precisamente por la experiencia que él tenía. Correcto. ¿En ese momento la intención era contratar a los servicios del exalcalde? No, 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 para nada. ¿En su persona? Para nada. ¿O a la corporación? Ni la una ni la otra. ¿O a la corporación? No, no, no hubo intención de contrato. ¿Y por qué entonces se emitió el contrato? Porque este servidor entendía que era pertinente y que me podía ayudar. Como es mi discreción. Bien, señor. ¿Él ha podido cumplir con las tareas que se le han asignado en el tiempo requerido? Sí, y en el tiempo que no cumple se alcanzan el contrato. ¿Cuál es la unidad? ¿Cuáles son las que están en el contrato? ¿Ustedes lo subieron, no? Las podemos repasar. Mira. Creación de documentos legales necesarios para gestionar el programa CSBI, servicios de consultoría administrativa y laboral. Y, según su momento, aquí están las cláusulas de condiciones. Tengo entendido que ustedes lo subieron también. Así que están aquí para que las pueda revisar. ¿En la instancia que el licenciado Soto Malbás rinde servicios al contrato que está en el contrato? Definitivamente, como le dije anteriormente. De hecho, como usted menciona, es la persona que firma. No es una persona inexistente. Y está ahí y nosotros estamos sumamente contentos con el trabajo que está realizando. La cosa es que estoy un poquito confundido porque me menciona que es el licenciado Soto Malbás. No sé, no sé, no sé por qué. La persona que rinde los servicios según el contrato, si nombre no está en el contrato. No, no creo, no creo que yo haya mencionado eso. No lo creo. Yo creo que yo fui bastante claro. Distintas personas de la corporación están rindiendo servicios. ¿El señor Juan Soto Malbás rinde servicios? Todas las personas de la corporación. ¿Y tal vez el señor Carlos López López? Por lo menos yo no tengo contacto con esa persona. El señor Rafael Bautista Posadas. Como ya le dije. Usted lo está mencionando para récord. Son personas privadas. En el caso que usted quiera ventilarlo, pues lo puede hacer. El señor Ramón Hernando Cristina. Como le dije, si usted desea ventilarlo, lo puede poner. La señora Carolina Rivera. Como usted desee. La señora Paula Fuertes. Como usted desee. Son personas privadas. Yo no quiero entrar en esta dinámica. Cuando estamos hablando de una corporación, la corporación, por definición, son distintas personas que hacen un trabajo. Estamos contentos. Hay producción. Hay resultados. Que para esto debe ser lo más importante. Y como le dije, estamos haciendo más con menos. Y tenemos buenos resultados. Son tres personas entonces. Tenemos buenos resultados. Tres personas que tienen servicios para este contrato. Y de hecho, no sé si se puede incorporar más. Si han contratado gente adicional, bienvenido sea. Pueden ser diez. Y yo necesito ayuda. Las comunidades necesitan ayuda. Y si nos pueden invertir más, que así sea. Y finalmente, me entiendo por qué no me quiere indicar los nombres de las personas que están pidiendo servicio. Es que son personas privadas. Yo, si va a evaluar, a Soto y Santini, LLC, que es la corporación. Y muy gustosamente te puedo ayudar a hacerle el assessment del trabajo que está realizando. Y como le dije, es un trabajo que yo estoy contento con él. Es un trabajo que hemos obtenido resultados de él. Y ha sido, ¿verdad?, sumamente beneficioso para lo que lo estamos haciendo para las comunidades. Y ciertamente, como le dije, estamos sumamente contentos.